¿Cuál sentimiento? ¡Ah, mi ambergüete! Amor profundo, baby Eso es lo que siento por ti Música Abrázame fuerte, amor Que quiero estar en tus brazos Acaríciame en mi vida Con mucho amor Y sabrás cuánto te amo Yo te amo como a nadie más en el mundo Y por dentro siento amor profundo Tan profundo que yo niña tú me dejas Más fácilmente me convertiré en difunto Si tú no quieres vivir Que te llamen asesino No te apartes de mi lado Porque tú puedes matarme Contándolo negarme Un beso de tus labios Entrégate en cuerpo y alma Acarínciame con calma Saque el fuego que hay en ti Que entonces yo por mi parte Buscaré lo que falte Para que seas feliz Porque te amo como a nadie más en el mundo Y por dentro Y por dentro siento un amor profundo Tan profundo que te ruego vida a mí Que te entregues a mí Con amor profundo Hazlo de verdad Con amor profundo Entrégame el corazón Con amor profundo Sabes que soy solo tuyo Con amor profundo Y eso me llena de orgullo Con amor profundo Quiereme solito a mí Con amor profundo Como yo te quiero a ti Con amor profundo Así, 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 chichi Con amor profundo Así, 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 corazón Con amor profundo Yo quiero hacerte el amor Con amor profundo De los niños que volvían Ahora vengo Atrasando Oye Raquel Salúdame a Silvia A Robin Y a Samuel Me encuentro a Cigón Ratrillala Nelson Ratrillala Y después Cocoteala Si tú no quieres mi vida Que te llamen asesina No te apartes de mi lado Porque tú puedes matarme Con tanto lo negar Un beso de tus labios Entrégate en cuerpo y alma Acaríciame con calma Saque el fuego que hay en ti Que entonces yo por mi parte Buscaré lo que falta Para que seas feliz Porque te amo como nadie más en el mundo Y por dentro siento un amor profundo Tan profundo que si un día tú me dejas Fácilmente me convertiría en difunto Porque te amo como nadie más en el mundo Porque te amo como nadie más en el mundo Y por dentro siento un amor profundo Tan profundo que te ruego vida mía Que te entregues a mí Que te entregues a mí con amor profundo Hazlo de verdad Con amor profundo Entrégame el corazón Con amor profundo Sabes que soy solo tuyo Con amor profundo Y esto me llena de orgullo Con amor profundo Quiereme solito a mí Como yo te quiero a ti